Yo, this is Remy, so how much you give me for 2018 And Jonah, Shami, Mr. Flo, let's go, got it rappin' Hey, si, rap lo not Por cuanto me lo das tú, 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 tú How much you gonna give me tú, tú, tú Por cuanto me lo das tú, 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 tú You know I wanna buy that girl Por cuanto me lo das tú, 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 tú How much you gonna give me tú, tú, tú Por cuanto me lo das tú, 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 tú You know I wanna buy that girl Quiero hacerte mía en la noche o en el día Solo dime el precio, más no quiero hipotresía En qué cama lo hacemos, en la tuya o en la mía Como quieres que te agarre, boca abajo, boca arriba Quiero hacerte mía en la noche o en el día Solo dime el precio, más no quiero hipotresía En qué cama lo hacemos, en la tuya o en la mía Como quieres que te agarre, boca abajo, boca arriba Hit it, mami, hit it, mami, hit it, mami, yeah Hit it, mami, hit it, mami, hit it, mami, yeah Si estás en peligro, mami, yo te rescateo. Si te pica algo, mami, yo te rescateo. How much you gonna give me right here, boo? We can call your friends so we can do it in my pool. Don't be scared, girl, show me what you do. Me gustan como lo hacen tú. ¿Por cuánto me lo das? Si dimos la verdad. Si te gusta que te coja, que te azote por detrás. Se montaron los batallos y somos originales. Pregúntale a tu chica que por cuánto me lo das. A tu cuerpo a darle duro, que nos fuimos a los duros. El papeo es seguro, mami, que ya está lo tuyo. El rumeo es lo tuyo y sigamos short y duro. Que lo tengo ya bien duro, más duro te lo juro. ¿Por cuánto me lo das tú, 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 tú? How much you gonna give me tú, tú, tú? ¿Por cuánto me lo das tú, 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 tú? You know I wanna fight, girl. ¿Por cuánto me lo das tú, 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 tú? How much you gonna give me tú, tú, tú? ¿Por cuánto me lo das tú, 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 tú? You know I wanna fight, girl. Tu cuerpo a mí me excita, quítate la ropita, hagámoslo despacio y terminemos en tu camita ¿Quieres que yo te toque? Que te agarre y que te azote, se viene Mr. Flow con la gente de alborote Tu cuerpo a mí me excita, quítate la ropita, hagámoslo despacio y terminemos en tu camita ¿Quieres que yo te toque? Que te agarre y que te azote, se viene Mr. Flow con la gente de alborote Sé que yo te gusto, tú también me gustas, vamos pa' la cama que el precio no me asusta Yo sé que te ejecuta, dale, 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 mami, mama, ya te devarato en esta ruta Te agarro en la ducha, te hago lo que escucha, mano a la pared, Gary Rapper que te agruja No quiero ni una lucha, ni tampoco quiero music, mano pa' la nuca que esto ya se puso music Yo quiero ver tu danza, empezarte a conquistar, así que no pares bailar, yo quiero tocar, no vuelvo a rasear Dame tu labio, lo quiero besar, no pares de hacerlo, cuando ya vete, mujer a moverlo, mano a cantarlo Ven a brincar, todo gozado, estilo telesco que impacta tu cuerpo, atención el ritmo se encuentra bien fresco Estilo telesco que impacta tu cuerpo, atención el ritmo se encuentra bien fresco Por cuanto me lo das tú, 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 how much you gonna give me, tú, 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 tú Por cuanto me lo das tú, 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 you know I wanna fight that girl Por cuanto me lo das tú, 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 you know I wanna fight that girl Yo, este es el remit de por cuanto me lo das, DJ Jonah, Charlie, Interflow, el señor Lesko, J.G. Bravo, directamente de Chicago Y quien te habla, Gary Rapper Esto es mi tercera producción Entre el cielo y la tierra Tempo Graffiti